Bueno, siendo respetuosos con el horario, comenzaremos ahora en algunos segundos más. Creo que es importante también recalcar que este es un esfuerzo que hacemos como Programa de Salud Global de la Escuela de Salud Pública. Quiero desearles a todos los presentes y participantes unos muy buenos días. Mi nombre es Alex Alarconso, soy el jefe del Programa de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Siendo pasada a las 10 de la mañana aquí en Chile, en Santiago y más de las 11 de la mañana en Río de Janeiro, donde está nuestro invitado principal, el doctor Pablo Bus. Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida a este segundo conversatorio COVID-19 en América Latina, abordajes y perspectivas. Nuestro invitado de hoy es el doctor Pablo Bus, él es médico, máster en Medicina Social y doctor en Ciencias de la Universidad de Sao Paulo. Yo en extenso me referiré a él, a su extenso currículum cuando ya lo presente formalmente. Y queremos partir esta jornada de una hora aproximadamente con unas palabras introductorias del doctor Giorgio Solimano. El doctor Solimano es miembro de nuestro Programa de Salud Global, es profesor titular de la Universidad de Chile desde el 2009 a la fecha. Es en la actualidad el vicepresidente de la Junta Directiva de la Alianza Latinoamericana de Salud Global, a la SAC, desde el 2016 a la fecha. Fue director de nuestra Escuela de Salud Pública, Salvador Allende, desde el año 1999 al 2011. También fue director de Desarrollo Estratégico y Relaciones Institucionales de la Universidad de Chile en el 2014-2018. Ha sido jefe de nuestro Programa de Salud Global también desde el 2011 al 2018. Es creador de varios programas académicos y cursos en salud pública en nuestra universidad. Tiene una extensa experiencia en investigaciones sobre nutrición infantil, salud materno infantil, políticas y programas de salud, recursos humanos y salud global. Estimado y querido amigo y doctor Giorgio Solimano, te dejo el micrófono. Bien, gracias Alex. Un saludo y una bienvenida a todos quienes participan en este conversatorio. Una iniciativa que corresponde con el quehacer y la proyección que tiene nuestro programa y que realmente valoramos tremendamente, muy fuertemente. El programa de salud global de la Escuela de Salud Pública, el único en Chile en el ámbito académico, lo creamos en el año 2010 en una reunión convocada por el Instituto Nacional de Salud Pública de México en Cuernavaca. Pablo, que está aquí y yo, fuimos los fundadores de la... No, creo que ahí hubo un problema. Me estaba refiriendo al programa. Después me voy a referir a la SAG. Nuestro programa en la escuela que también está cumpliendo 10 años en este momento y progresivamente ha adquirido relevancia en nuestro país y también a nivel internacional. Desarrollamos actividades en el campo de la docencia, en el campo de la investigación, especialmente en áreas como mediación, diplomacia en salud global, recursos humanos en salud global, en colaboración con diversas otras instituciones académicas de la región. Es un grupo que se ha ido... Es un grupo multidisciplinario que se ha ido robusteciendo en el transcurrir de los años. Y desde luego, miramos, en esta oportunidad frente al COVID-19 y la situación en que está no solo nuestro país, sino que las Américas y el mundo, el quehacer de un programa con esta naturaleza tiene una gran relevancia. Y algunas palabras sobre la Alianza Latinoamericana de Salud Global. A ella me estaba refiriendo al comienzo. Fue creada en el año 2010 en el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, México. Y a partir de entonces ha tenido una vida regular y también cada vez más rica en distintos campos. Y con una proyección internacional que cada vez mayor. Muy próximamente, tan pronto las circunstancias, las condiciones lo permitan, se realizará el sexto Congreso Latinoamericano de Salud Global en Río de Janeiro, Brasil. Y cada Congreso ha sido un evento que reúne al mundo académico, a investigadores y a compañeros del quehacer público de nuestros diferentes países. A la SAG es una alianza que invita a mirar los temas más trascendentes de la salud global. Y pues entonces, desde luego, en este momento estamos muy, muy activos frente al tema del COVID-19. Bueno, esto como introducción solamente a nuestro segundo conversatorio. Y darle también el saludo y la bienvenida al académico, profesor de gran prestigio internacional, amigo y compañero, Paulo Buss. Adelante, Paulo. Bueno, muy buenos días a todos y todas desde Brasil. Y en primer lugar, me gustaría agradecer esta invitación del programa de salud global de la Escuela de Salud Pública Salvador Allende, que no nos olvidamos nunca. De la Universidad de Chile, que me fue hecho por mi querido amigo de muchos años, investigador eminente y defensor de la salud global y de la equidad, Giorgio Solimanos. Y por mi más reciente amigo, Alex Alarcón, con sus credenciales también tan importantes. Y un saludo especial también a todos los que participan en esta conservatoria. Y al principio, ya me disculpo por mi portuñol, caso no sea bien claro, puedo atribuir el problema al portuñol y no a mis pensamientos. Entonces, eso siempre es una escapatoria que podemos tener. Bueno, en segundo lugar, quiero recordar a aquellos que perdieron la vida por COVID-19 y rindir un sincero homenaje a sus familias por la pérdida de sus entes queridos. Recordar también a los niños, mujeres y hombres latinoamericanos invisibles para el Estado en nuestra región. Y finalmente, rendir un amerecido homenaje a los bravos equipos de salud que diariamente arriesgan sus vidas para salvar a los enfermos por esta terrible enfermedad. Bueno, el 30 de junio de 2020, ayer por lo tanto, se cumplió seis meses de que la OMS recibió la primera comunicación de casos de la COVID-19 en China. El mismo día de ayer, el mundo alcanzó el hito impensable de 10 millones de casos registrados y más de más que 500.000 muertes por COVID-19. Es como mucho la mayor crisis de la salud producida por un microorganismo, o sea, por una doenza más infecciosa, en tan poco tiempo, seis meses, en los últimos seis años de la historia humana. Quizás solo la gripe de la década de 1910-1920 pueda se aproximar de esa tragedia que nos involucramos hoy. También fue el día de ayer el día con el mayor número de casos registrados en el mundo, casi el 200.000 casos. Eso significa que la pandemia continúa acelerándose en todo el mundo. Y ayer en la conversatoria que hace todos los finales de tarde el director de la OMS, Tedros Adhanom, dijo exactamente esto. Bueno, como nos informa la OMS, el epicentro global de la pandemia está localizado ahora en las Américas del Norte y América Latina. Ayer, por ejemplo, se reportaron 94,2 mil casos adicionales y 2.338 muertes en las últimas 24 horas en las Américas. Estados Unidos representa el 49 por ciento de todos los casos y el 51 por ciento de todas las muertes de la región. Y Brasil representa el 26 por ciento de todos los casos y el 23 por ciento de todas las muertes. Es decir, que combinados de Estados Unidos y Brasil representan el 75 por ciento de casos y el 74 de todas las muertes reportadas actualmente en la región. Y pido a Alex que ponga el primer diapositiva. Para dar una dimensión adecuada de la pandemia, muestran en la diapositiva las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes. Porque yo creo que la información de óbitos es más confiable do que la detección de casos que dependen de la cantidad de pruebas realizadas, lo que es variable en cada país. La siguiente, por favor, Alex. Bueno, en este caso que hablamos de los óbitos, sería el próximo diapositiva, por favor. En este caso, miren, de los 20 países con tasas de mortalidad por 100.000 habitantes más altas del mundo, ocho de estos países se encuentran en las Américas. Son los indicados por las setas azules a la izquierda de la diapositiva, de la gráfica. Y de estos, si miran bien, está a la derecha. Siete son latinoamericanos. Entonces, en orden, quitando los Estados Unidos, que no es América Latina, gracias a Dios, que es el primero, viene Chile, Perú, Brasil, Ecuador, México, Bolivia, Colombia y Argentina. En esta orden de muertes por COVID-19 por 100.000 habitantes. Entonces, miren que, respecto a Brasil, tener un gran número, Chile es considerado el país con la tasa de mortalidad por 100.000 más alta después de los Estados Unidos en el mundo el día de ayer. Entre los 10 países con el mayor número de casos confirmados en el mundo, se encuentran cuatro latinoamericanos. Brasil, en primer lugar, Chile, Perú y México. Pero claro que eso depende siempre de cuáles son los países que están haciendo pruebas diagnósticas en mayor cantidad. Entre los 10 países con el mayor número de muertes están Brasil y México. América Latina representa por estos días el 49% de todas las nuevas muertes, no del total de las muertes, sino que de las nuevas que están ocurriendo día a día, según los estudios de la Universidad Johns Hopkins publicados en este final de semana, este fin de semana. Es decir, la epidemia se está todavía acelerando en nuestra región y no hemos aún alcanzado el pico. Por lo tanto, aún nos esperan días muy difíciles, con aumentos en el número de casos y de muertes. Otro factor que contribuye al deterioro de la situación es el invierno, es la coexistencia de epidemias en el invierno de nuestra región, que recién empezó, con la superposición de casos por otros virus respiratorios, casos de influenza, casos de sarampión y también casos de dengue, que amenazan a la población de la región y aumentan el estrés en los sistemas de salud. Bueno, yo decía que la pandemia es absolutamente no democrática, porque habiendo llegado a los países a través de aeropuertos y pasajeros de viajes internacionales, poco a poco emigró de las áreas urbanizadas de las capitales a las villas miserias, favelas, barrios marginales y periferias de ciudades grandes y medianas, y ahora invade al interior de nuestros países. Si al principio afectó a las personas y las familias de clase media y alta, la propagación progresiva del virus ahora está ocurriendo más intensamente entre las poblaciones más pobres, de menor renta per cápita, desempleados, en trabajo informal, que viven en casas, con difícil acceso al agua, tratamiento de aguas residuales y recolección de basura, y que tienen que salir de casa para buscar la comida y los recursos mínimos que necesitan para vivir, utilizando transporte totalmente llenos y por esto mismo fuente de contagio. Y así se sujetan a contaminarse. Además, cuando examinamos la situación de ingresos de color y raza o origen étnico, verifica si la epidemia está afectando de manera desproporcional a las personas de bajos ingresos, pobres y extremamente pobres, afrodescendientes, indígenas e inmigrantes. ¿Y por qué está pasando todo esto? Para contestar a esta pregunta, recorremos un poco el camino de la política y la economía y retrocedamos un poco en el tiempo. Y yo pido que ponga el próximo slide, la diapositiva, por favor. Se ha convertido en lugar común decir que América Latina no es la región más pobre del mundo, pero ciertamente es la más desigual social, económica y ambientalmente. La CEPAL tiene numerosos estudios de excelente calidad técnica que muestran a fondo esta realidad. Y les muestro solo tres gráficos de los cientos que existen sobre pobreza y desigualdad en nuestra región. En esta diapositiva, por ejemplo, verificamos el comportamiento de la pobreza y pobreza extrema en América Latina en los últimos siete años, entre el 2012 y el 2019, en términos porcentuales. Bueno, de 2012 a 2014 hubo reducciones, de 2012 a 2014 hubo reducciones sustanciales en esas dos condiciones. Y eso se debió a los programas sociales impartidos por gobiernos progresistas en el contexto de la llamada Ola Rosa, ¿no? Una tendencia políticamente hegemónica en la región en este periodo, con gobiernos de Lula, Bachelet, Pepe, Mujica, Néstor. ¿Es un pequeño problema técnico que hemos tenido con nuestra conexión? Bueno, la pobreza se ha reducido entonces, como pueden ver, del 45,4 al 27,8 y la pobreza del 12,2 al 7,8. A partir de entonces, es decir, de 2012, de 2014, empieza un retorno de crecimiento, lo que corresponde a la ola de gobiernos conservadores en la región, con sus políticas neoliberales, excluyentes, dependientes, que alzan la pobreza hasta el 30,8 por ciento y la pobreza extrema al 11,5 en 2019. Me pongo el próximo slide también ahora, Alex. En números absolutos, estamos hablando de una reducción inicial en el periodo de personas pobres de 230, Tienes que poner el próximo slide, por favor. Una reducción de 230 millones a 164 millones de personas entre 2012 y 2014. Sin embargo, en los últimos cinco años, verificas una alza, una alza a 191 millones de personas pobres y a 72 millones de extremadamente pobres en 2019. De nuevo, eso se debe, ciertamente, a estas políticas neoliberales, dependientes, excluyentes, que se instalaran en los gobiernos neoconservadores en la región en los últimos años, cinco años por lo menos. Como en el próximo slide ahora, por favor, Alex, como se muestra en este dispositivo que va a poner Alex, la pobreza y la pobreza extrema se distribuyen de manera desigual en la sociedad. La pobreza es mayor, no antes, antes. La pobreza es mayor en las zonas rurales que en las urbanas, antes también. Entre mujeres que entre hombres, entre niños que entre adultos, entre los ancianos que entre los adultos jóvenes, en indígenas y afrodescendientes, entre los inactivos y desempleados que entre los asalariados y los autónomos. Es decir, son condiciones absolutamente desiguales en nuestra región. Con la llegada de la pandemia por el nuevo coronavirus, a partir del enero de 2020, lo que está sucediendo en América Latina y en su conjunto, y al interior de todos los países de la región, sin excepción, así como en el nivel mundial, es lo que vemos ahí, lo que está sucediendo, repito, es la profundización de las desigualdades precedentes en todas las dimensiones de la sociedad. Por ejemplo, con las proyecciones de crecimiento económico que la región, debido a la pandemia, pronostica si hubo un aumento de la pobreza del 30 al 35% de la población y del 11 al 13,5% en la pobreza extrema. En términos absolutos, serán casi 30 millones de nuevos pobres y 16 millones de extremadamente pobres. Si miramos esta información más allá de los números fríos y pensamos en una persona y familia detrás de ellos, podemos imaginar el desastre que eso significa a la vida, a la salud, al bienestar y el incremento de personas enfermas y muertes evitables y precoces que todo eso nos traerá, por la simple razón de las inequívocas relaciones entre situación económica, social y salud. Es decir, propiciado por la pandemia, se instalan factores agravantes en una sociedad previamente injusta y desigual. Bueno, la pandemia ha traído fuertes impactos también. Puedes quitar ahora los slides. Es decir, la pandemia ha traído fuertes impactos sobre los sistemas de salud de todos los países de la región, sea por la escasez de mano de obra calificada y de suministros médicos. Puedes enviarme, poner de nuevo yo y no más las diapositivas, por favor, Alex. La mayoría de los países no han invertido lo necesario en salud. El gasto público del gobierno central en el sector que en 2018 se situaba en un 2,2% del PIB regional está lejos del 6% del PIB recomendado por la OPS para reducir las inequidades y aumentar la protección financiera en el marco del acceso y la cobertura universal. Entonces, la mayoría de los sistemas de los países de la región tienen sistemas de salud débiles y fragmentados que no garantizan el acceso universal necesario para hacer frente a una crisis sanitaria como la COVID-19. Muchos de nuestros sistemas se organizan de forma inapropiada para las respectivas realidades sociosanitarias. Esto influencia la respuesta a la epidemia. Quizá, generalmente, los sistemas se estructuran con servicios en el sector público para las personas de bajos ingresos, servicios gratuitos, perdón, de seguro social para los trabajadores formales y servicios privados para quien pueda costearlos. Quizá son excepciones en esta situación en Brasil y, ciertamente, Cuba. Este país es una absoluta excepción positiva con un sistema público universal, gratuito, integral, equitativo y de calidad. Y miren cómo marchó bien para la población la epidemia en Cuba. Es decir, la mayoría de nuestros sistemas presentan segregados y son claramente desiguales al ofrecer servicios de distinta calidad a diferentes grupos populacionales. Si bien que han emprendido reformas para reducir esta fragmentación y expandir el acceso, estas reformas se mostraron hasta el momento absolutamente insuficientes para resolver el problema del acceso, calidad, etc., de nuestros sistemas de salud en la región. Ellos tienen que ser geográficamente centralizados con servicios y médicos especializados concentrados en pocos centros urbanos. Las instalaciones son insuficientes para el nivel de demanda previsto y dependen en gran medida de las importaciones de equipamientos e insumos. Y no se olviden que este problema es importante porque recordemos que al 11 de marzo de 2020 24 países del mundo habían restringido las exportaciones de equipos médicos, medicamentos o sus ingredientes. Y lo que pasó, sabemos todos, se compraran respiradores mecánicos que no llegaran, llegaran con especificaciones distintas de lo que sería necesario, etc., etc. Por otro lado, las autoridades rectoras, los ministerios de salud, tomaran la función de conducir la confrontación de la epidemia asociada, por supuesto, con medidas extrasectoriales que fueran implementadas necesariamente por otros sectores del gobierno. En casi todos los países, el jefe de la nación tomó su encargo a gran parte de la coordinación y contactos frecuentes con la prensa. Bueno, sin embargo, y desafortunadamente, ocurrieron algunas excepciones. Y como en mi país, con dos ministros de salud demitidos en plena pandemia, lo que sepa, Chile tuvo un ministro demitido. Entonces ganamos. Brasil ganó de Chile. Dos, uno. Una vez más. Perdóname por este comentario futbolístico, pero es terrible lo que pasó con esta situación de la gestión de la pandemia. Y en general, siguiendo los estándares de la OMS y de la OPS, los ministerios de salud han ido razonablemente bien. Pero la insuficiencia histórica de financiamiento adecuado, la falta de preparación previa para emergencias sanitarias, la fragilidad de las vigilancias epidemiológicas y sanitarias, la insuficiencia de testes diagnósticos, el suministro reducido de camas de cuidados intensivos, de recursos humanos adecuadamente preparados, el suministro adecuado de medicamentos y equipos para la atención de pacientes críticos. Todo esto ha afectado la calidad de la respuesta y estamos pagando un alto precio por esto. Bueno, desafortunadamente también ha ocurrido en algunos países procesos de corrupción con precios sobrefaturados, con la colusión abominable, yo diría, entre gobernantes depravados y proveedores privados sin escrúpulos. Y esto pasó en muchos de nuestros países y particularmente en mi país. Una consecuencia indirecta de la pandemia también en los sistemas de salud es la disminución a la atención a otros problemas urgentes de salud y un aumento de las muertes en el hogar principalmente por problemas cardiovasculares y todo esto retrasando la... que los muchos enfermos están retrasando la búsqueda de ayuda, ¿no? Y muy importante lo que voy a decir ahora. En muchos países los trabajadores de salud han sido los más afectados por la enfermedad debido a la falta de equipos de protección en general, los APIs, los guantes, etc. Lo que ha causado que muchos se enfermen y mueren, reduciendo aún más la disponibilidad de profesionales debidamente capacitados. Bueno, me quedo por aquí con los sistemas de salud. Aunque reconozca que el estado de problemas es sustancialmente más grande que los que he mencionado. Y voy a tratar, porque estamos hablando en un programa de salud global voy a decir algo sobre el multilateralismo. Y cierro mi presentación que se quedó un poco perturbada por esas cuestiones técnicas. El Centro de Relaciones Internacionales de Salud de la Fundación Oswaldo Cruz, el CRIS-CIO Cruz, ha estado ejecutando un proceso de análisis sistemático del escenario internacional y de diplomacia de salud sobre la respuesta global a COVID-19 durante las 12 últimas semanas consecutivas. Es decir, estamos en este proceso trabajando a tres meses. Para tanto, sus miembros se unen para producir un informe semanal sobre esta situación. Y al final, produciremos un libro virtual sobre la respuesta global a la pandemia que será publicado probablemente dentro de unos 60 días aproximadamente. Todo el análisis sobre multilateralismo y COVID-19 del que hablo aquí es un mérito de este grupo y cualquier mala interpretación pueden creer que es mía. Bueno, primero hay que reconocer la fragilización de todo el proceso y de las organizaciones multilaterales. Aún así, nunca antes en sus 75 años de existencia conmemorado hace pocos días, el sistema multilateral de las Naciones Unidas se había movilizado tanto en torno de un problema de salud como lo ha sido en los últimos seis meses el periodo que dura la pandemia. El sistema de Naciones Unidas desde la Asamblea General de las Naciones Unidas que sacó dos resoluciones muy importantes sobre la COVID-19 pasando por la Asamblea Mundial de la Salud y por la ONS con una importantísima y única resolución sobre el COVID-19 y otras agencias del sistema ONU hasta las organizaciones financieras globales como el FMI y el Banco Mundial todos, como ha dicho, se involucraron con el tema. Lo frustrante fue la no realización de una esperada reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por negativas de los Estados Unidos en su disputa bilateral con la China con China por la hegemonía política y económica global. Esto ha perjudicado bastante una mayor efectividad de la respuesta del sistema de las Naciones Unidas a la pandemia porque una resolución del Consejo de Seguridad tornaría más fuerte todas las iniciativas del sistema. Sobre la OMS por supuesto la más importante de las agencias de la ONU cuanto a la salud vamos a elaborar un poquito más más adelante. Yo diría que la Unión Europea la Unión Africana la OEA los bloques subregionales de África el Oriente Medio los bloques de Asia Pacífico y Oceanía han realizado reuniones de alto nivel manteniéndose en casi asambleas permanentes y publicitadas declaraciones impartiendo acciones conjuntas en relación con la pandemia. En el caso de nuestro hemisferio la OPS está impartiendo grandes esfuerzos de coordinación apoyo y cooperación para abordar la pandemia. En América Latina sin embargo la respuesta fue más pálida si así podemos decirlo. con la inaceptable extinción de UNASUR patrocinada por los gobiernos de Brasil Chile Argentina entonces bajo el gobierno de Macri Colombia y otros nos quedamos sin una instancia política en América del Sur en el espacio político y sanitario regional en un momento que sería de extrema necesidad para coordinar esfuerzos y implementar la cooperación. Bueno quedóse la Organización Andina de Salud que ha hecho sus esfuerzos y Mercosur también pero de menor intensidad. El sistema centroamericano a través de la Comisca que es Comisión de Salud ha tenido grandes dificultades para implementar acciones conjuntas porque hay diferentes enfoques de sus miembros con respecto a las estrategias de enfrentamiento de la pandemia particularmente con Nicaragua. Pero Costa Rica tiene un desempeño con otros países de Centroamérica y está empujando el tema del multilateralismo para enfrentar el problema. El CARICOM la Comunidad de Naciones del Caribe a través de CARFA su entidad de salud común ha implementado acciones coordinadas y efectivas en la subregión. Pero vuelvo y cierro en cuanto a la OMS. Entendemos que su respuesta a la pandemia es aceptable a pesar de las críticas y la ruptura de los Estados Unidos por acusar la OMS de estar excesivamente influenciada por China y que con eso transfiere su disputa económica y política con China al ámbito de la salud mundial en plena crisis cuando el entendimiento de la cooperación y la solidaridad debería ser la norma global. la actitud de Trump no de la nación americana del gobierno republicano de los Estados Unidos ha sido ampliamente criticado por las entidades de ciencia y de salud pública en todos los Estados Unidos y son prueba de esto las declaraciones en los sitios de esas grandes entidades científicas americanas norteamericanas. Otro país que amenazó con retirarse de la OMS fue Brasil pero esto siguió siendo una mera figura de retórica más que cualquier otra cosa. El resto del mundo y bloques como la Unión Europea continúa apoyando a la OMS e incluso ha ampliado su cooperación financiera con la organización. Las iniciativas globales de cierro por aquí importantes implementadas por la OMS y partidas por la OMS son al menos tres. Un, Solidariedad, un proyecto de estudio clínico multicéntrico sobre la efectividad de los tratamientos en COVID-19. Dos, el acceso al acelerador de herramientas COVID-19, el acelerador ACT, que tiene como objetivo hacer que las tecnologías contra la enfermedad sean, entre comillas, accesibles para todos los que las necesitan en todo el mundo, llamando un poco el tema de la equidad. Y tres, una importante plataforma analítica de vacunas que están en desarrollo. En el caso de América Latina, es de todo lamentable que no tengamos logrado hasta el momento la cooperación multilateral. Por fuerza principalmente de la extinción de la UNASUR y el no despegue de la CELAC, despecho a los esfuerzos de México, Argentina, Costa Rica y otros países. Todavía habría mucho que discutir tanto sobre el multilateralismo como sobre los impactos económicos y sociales de la pandemia en América Latina, pero el tiempo se acaba y podemos dejar ese debate abierto para los próximos momentos de esta conservatoria y les agradezco muchísimo la atención. Gracias, Pablo. Realmente muy interesante. Te quiero volver a pedir disculpas por este pequeño tiempo que tuvimos en pausa, pero creo que finalmente lograste poder explicarnos muy bien todo lo que hoy día nos querías comentar. Creo que es muy importante que también nos puedas desde tu mirada latinoamericana y con toda tu experiencia poder partir esta conversación y algunas preguntas que supongo que también nos podrán hacer algunos participantes. ¿Cómo ves tú, mi primera pregunta tiene que ver un poco cómo ves tú las diferencias que tú ves entre países respecto a la respuesta que han dado en términos políticos y en términos sanitarios? Dado que muchos países han decretado cuarentenas más duras, más restrictivas, hay algunas que han sido restrictivas pero que han tenido momentos de una mayor relajo, toques de queda más extensivos, vimos el caso colombiano de compras un día sin IVA, tú crees desde tu mirada, los países, si bien es cierto que es difícil hacer una comparación y creo que todos los países intentan compararse con algo para mostrar mejores cifras, más bien para la política interna nacional, entonces desde tu mirada y tampoco te quiero forzar a que digas quién lo está haciendo mejor o peor, sino hay distintos tipos de respuestas y creo que en algún minuto los países tienen que dar cuenta de sus responsabilidades políticas y sanitarias, ¿tú crees que estamos en condiciones en Latinoamérica particularmente de poder hacer en algún minuto un mea culpa por cosas que no hemos hecho tan bien en comparación con otros o la situación es totalmente distinta a otros continentes que han pasado ya por esta pandemia el caso de China y por el caso de Europa que también ahora viene con los rebrotes ¿qué opinas tú sobre estas diferencias que hemos tenido en Latinoamérica para enfrentar en conjunto esta pandemia? Mira, yo tengo la suerte de que estamos haciendo esa reflexión permanente en el CRIS y en este punto de Latinoamérica quien ha trabajado muchísimo Sebastián Tobar es el responsable por todo por tanto sería muy bueno que él pudiera estar aquí con nosotros bueno pero yo aprendí con él que los gobiernos de los países latinoamericanos han respondido de diferentes maneras a la pandemia por ejemplo los gobiernos centrales de Brasil México y Nicaragua para hacer se descuidaron incluso negaron la epidemia desde su inicio en una copia grotesca yo diría del presidente estadounidense negando incluso chocando con las recomendaciones internacionales de la OMS con esto ha habido explosiones de casos graves y amenazas incluso de colapsos en el sistema de salud en países como Brasil México y seguramente como Nicaragua los que se portaran de manera más negativa digamos y gobiernos de países como Argentina y Cuba han hecho su tarea y la evolución de la epidemia ha sido aparentemente más favorable incluso a veces retrocediendo a medidas más restrictivas caso de la Argentina hace poco que representa una valiente medida aunque impopular para el presidente pero hay una lesión aprendida de esta pandemia los gobiernos que actúan de manera cohesionada en sus diferentes esferas nacional a local con medidas y pautas basadas en el conocimiento científico y en las buenas prácticas de la salud pública logran mejores resultados que aquellos que por razón políticas ideológicas deciden negar la ciencia y apostar por lo que yo llamo una política de bajo escalafrón es decir la pequeña política la ridícula política micropolítica que es lo que pasa en nuestro país en mi país por otra para cerrar esa respuesta yo creo que la situación de salud en general como la situación después de la pandemia son importantes los determinantes políticos socioeconómicos de la salud y la respuesta de los gobiernos tiene que ser una respuesta de whole government es decir una respuesta que va todo el gobierno con acciones en salud del sistema de salud y acciones intersectoriales que son podrán estar a cargo de otras secretarías de gobierno otros ministerios de gobierno pero tiene que haber una coordinación porque solo de esta forma podremos de facto enfrentar positivamente a favor de la población la pandemia que está instalada en nuestra región Pablo hay algunos comentarios y algunas preguntas que tienen que ver con esta dualidad que siempre los que trabajamos en salud pública y en algunos gobiernos lo hemos visto esto de mezclar la economía y la salud y creo que algunos países de América Latina han tenido han sido más proclives a atender a lo económico entendiendo que nuestra realidad latinoamericana es muy distinta a la europea la gente aquí tiene que salir a trabajar para buscar el sustento diario ¿tú consideras que los estados deberían de tener un rol bastante más firme respecto a lo sanitario pero que también tenga un pequeño brazo una corriente en lo económico que no sea perjudicial para lo sanitario? Sí, claro mira todos los países todos los estados nacionales de los países serios del mundo todos pasaran a asegurar que los sistemas sanitarios cuenten con recursos adecuados y sostenibles para enfrentar la pandemia y para el futuro porque estén ciertos porque nuevas amenazas se van materializar en el futuro la pandemia por COVID-19 no es algo aislado todo lo que estamos viviendo vamos a vivir otras veces en un futuro no distante porque el desequilibrio ambiental el tema de la sobre explotación del planeta la investida que la sociedad humana hace sobre nuevos nichos ecológicos esto nos va a propiciar lamentablemente nuevos procesos pandémicos entonces los sistemas de salud a partir de esto tienen que se preparar para las emergencias sanitarias pero también para mejorar la atención a la salud de la gente con promoción prevención y asistencia adecuada a los problemas de salud del punto de vista económico a mi juicio la política económica debería continuar amortiguando las pérdidas de ingresos de los hogares como lo hicieron algunos países a través de medidas sustanciales y bien focalizadas además de brindar apoyo también a las empresas que sufren las consecuencias de restricciones obligatorias a sus actividades para que no se muera el proceso productivo en nuestros países y varios modelos de ayuda para las poblaciones más vulnerables fueran incrementadas implementadas impartidas con resultados variables pero quería la mala atención que ahora se está discutiendo el mantenimiento de la ayuda y sociedades digamos más atrevidas con gobiernos más progresistas se está discutiendo la implementación de programas de ingreso mínimo universal renta mínima universal y esto me parece un desafío económico un desafío económico social que sería muy importante que discutiremos y para finalizar este comentario yo estoy completamente convencido de que los movimientos sociales los movimientos comunitarios de la región tienen demostrado su valentía y son actores fundamentales de la defensa de la vida y de la democracia así como por encontrar soluciones que ni de cerca son capaces las estructuras pesadas y burocráticas de muchos gobiernos entonces una alianza entre los gobiernos serios con los movimientos sociales esto parece ser una solución y desde ahorita hasta el futuro tenemos que prepararnos para aproximar las estructuras de gobierno las políticas públicas con los movimientos sociales y los movimientos comunitarios gracias Pablo nos quedan algunos minutos y María Cristina Arancibia nos pregunta y quiere saber tu opinión respecto a qué pasa con la población infantil y la pandemia esta invisibilidad que muchas veces tienen los niños y las niñas ¿cómo crees tú que se puede manejar de mejor forma en lo comunicacional y focalizar en niños y niñas dado que aparentemente no hemos y eso es cierto una buena pregunta no hemos podido dar respuestas muy oportunas en los distintos países a la población infantil yo haría una respuesta que incluiría los niños y las mujeres porque la educación fue una de las áreas más afectadas por la pandemia en todos los países de la región las escuelas públicas y privadas desde las guarderías infantiles hasta las escuelas primarias secundarias hasta las universidades tuvieran que cerrarse debido a la distancia social necesaria para contener el contagio y tal muchos niños muchos muchísimos niños de familias pobres perdieron la oportunidad de estudiar y de comer y de comer ya que las comidas en las escuelas eran su principal fuente proteico-calórica recordemos de esto los efectos que esto puede tener sobre el estado nutricional de esos niños es una pregunta que todavía se debe responder y una otra dimensión es el tema de la brutal brecha de la exclusión digital vigente en nuestra sociedad es decir miles de niños de familias más pobres o que viven en zonas rurales o no tienen acceso a computadoras o teléfonos celulares todo eso está impediendo su acceso a la educación a distancia y tampoco los maestros de las escuelas de las comunidades más pobres están adecuadamente preparados para llevar a cabo prácticas de aprendizaje a distancia entonces yo creo que esas dos dimensiones para los niños y sobre las mujeres lamentable pero tenemos que reconocernos que ellas se ven doblemente afectadas porque las que pierden más rápidamente sus empleos y ingresos acumulan esta doble a veces tripla carga de actividades trabajo y hogar y lamentable decir que son con los niños y con los ancianos son las mujeres las vítimas principales de la violencia doméstica que ha estado creciendo en todos los países del continente en estos tiempos de pandemia muy bien querido paulo te quiero estamos llegando ya a nuestra hora límite y te quiero agradecer tu participación siempre es un agrado escucharte verte también tienes una una mirada latinoamericana y mundial también que es envidiable nosotros que te conocemos hace muchos años sabemos tu trayectoria y también lo que están viviendo en Brasil bueno en todos los países de Latinoamérica y gracias por tu tiempo porque sabemos que eres una persona también muy ocupada dentro de tus múltiples actividades académicas mañana te seguiremos en otro conversatorio que hay por ahí en otro lugar del mundo y solamente te quiero agradecer nuestro programa de salud global está honrado de que tú hayas participado y no tenemos ninguna duda independiente de estos pequeños problemas técnicos que esperamos que no se vuelvan a ocurrir en el tercer y en el cuarto conversatorio de salud global te queremos agradecer siempre es un placer escucharte como lo digo y que todo vaya bien en Brasil y deja hacer una invitación mañana a las 8 de la mañana de Chile a las 9 de la mañana de Brasil se va a lanzar el movimiento por la salud equidad sostenible en salud exacto por favor busquen sustainable health equity movement mañana vamos a hacer el launch global con la presencia muy honorífica muy honrosa para nosotros del doctor Tedros director general de la OMS de nuestra siempre presidencia Michelle Bachelet que va a hablar para nosotros como la alta comisariada de derechos humanos e invito a todos para que participen de este movimiento global en prol de la equidad sostenible en salud muchas gracias muy buenos días a todos gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo adiós gracias